Medida T. ¿Deberían las grandes empresas pagar una tasa de impuesto más alta que las pequeñas empresas? Todos los negocios en Oakland pagan un impuesto comercial. Actualmente las empresas de Oakland se clasifican en 19 categorías, separadas como supermercados, hoteles y moteles, manufactura, etc. Las empresas dentro de una determinada categoría pagan el mismo impuesto fijo anual, independientemente de su tamaño. Por ejemplo, una pequeña empresa manufacturera y una gran empresa manufacturera pagan la misma tasa, $1.20 por cada $1.000 ganados. El Código Fiscal para la Propiedad de Alquiler y los Impuestos sobre el Cannabis se acaba de actualizar en 2019. Por lo tanto, la Medida T no se aplicará a esos negocios. La Medida T cambiaría el impuesto comercial a un impuesto progresivo. Eso significa que las empresas pagan tasas más altas cuando ganan más dinero. Por ejemplo, una pequeña empresa manufacturera que ganó medio millón de dólares tendría una tasa de impuestos de $1.20 por cada $1.000 ganados, mientras que una gran empresa manufacturera que ganó $50 millones tendría una tasa de impuestos de $2.50 por cada $1.000 ganados. Oakland tiene muchas más empresas pequeñas que empresas grandes. Casi 60.000 empresas pequeñas y poco más de 50 empresas grandes. Unas 6.000 empresas, incluidas tiendas de comestibles, restaurantes y otras, en realidad pagarían menos impuestos con la medida T. Sin embargo, las empresas con sedes administrativas que ganan más de $20 millones de dólares podrían pagar mucho más de lo que pagan ahora. El impuesto comercial en 2020-2021 generó aproximadamente $104 millones de dólares para el Fondo General de Oakland. La medida propuesta podría recaudar $21 a $22 millones de dólares más. Razones para votar. Otras ciudades como San Francisco, Richmond y San José tienen tasas de impuestos progresivas y Oakland debería ser igual. La redacción de esta medida refleja un amplio aporte y compromiso del Consejo Municipal, los grupos laborales y empresariales y permite que Oakland recaude los ingresos que tanto necesita. Razones para oponerse. Los aumentos de impuestos pueden hacer que las empresas abandonen Oakland o eviten ubicarse aquí. En su lugar, las empresas podían elegir ciudades con impuestos más bajos como Berkeley y Pleasanton. Los aumentos de las tasas de impuestos deberían introducirse lentamente y no todos a la vez, para dar tiempo a estudiar el impacto y ajustar los aumentos impositivos sólo según sea necesario.